Somos River Somos River Somos River Somos River Somos River Próximamente ingresé a Somos River porque por ahí quería ir a la cancha porque no soy socio y no tenía posibilidad y entré a Somos River y se me dieron un montón de oportunidades para ver partidos muy importantes más esto que no tiene precio y me acuerdo que escribí que me intriga mucho lo que se hace en pretemporada es algo que uno habitualmente no puede ver esta oportunidad es una linda oportunidad para conocer un poco más lo que es una pretemporada y ver ver lo que hace el cuerpo técnico como trabajan los jugadores básicamente hay un partido que me marcó para siempre que fue en 1994 yo sabía que era hecha de River desde que empecé a mirar algunos partidos de River con mi papá no íbamos a la cancha porque mi viejo no era un tipo que vaya a la cancha yo a River lo miraba por televisión o lo escuchaba en la radio y hay un partido que se jugó de alguna manera este partido va a definir porque soy hincha de River y bueno ese día River se llevó un premio de alguna manera con tres goles ganó, gustó, goleó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!